Debemos considerar la verdadera amistad cuando existe una unión desinteresada, cordial, abierta, en la que hay un interés mutuo por los problemas, éxitos y sufrimientos del amigo. La amistad es un sentimiento compartido con otra persona. Donde se busca un bien común, una palabra de consuelo, una sonrisa franca o un abrazo sincero. Lástima que se nos sea el caso. ¡Traicionados! Inés, ¿has visto mi blusa ola? Esta es Serena, tal y como es su nombre, es calmada. Nunca se meto con nadie. Siempre trata de buscarle una buena solución a todo. Racional, el grupo es la que se encarga de mantener todo en armonía. La buena amiga es inocente, pero con cara. Inés, única en su especie, dice y hace cosas sin pensarla dos veces. Rebelde, siempre acaba metiendo la pata. Rápido, ¿qué va a empezar? Inés, atiende el teléfono. Inés, coge el teléfono. ¿Aló? ¡Hey! ¡Hey, nada! Un poco de tu ayuda me caería muy bien. ¡Ay! Ya, perdón. Tienes que escuchar esa canción nueva de Pereciendo, está buenísima. ¡Inés! ¡Ay, ya! Solo bromeaba. Inés, ¿no has visto mi blusa blanca que me regaló mi prima? No la encuentro por ningún lado. Sí, yo la tomé prestada el otro día. ¿No te acuerdas? No, no me había dicho nada. Ni siquiera me preguntaste. Bueno, perdón. Mañana te la traigo lavada y planchada. ¿Qué se supone que me voy a poner ahora? ¡Ay, no te hagas problema! Para eso, estoy aquí. No le matan el teléfono, ¿estará pasando algo? Carlos, intelectual, preocupativo, influenciable, comunes, las dos y límites. A ver si sus ideas que piñones fuera de este mundo tienen razón. Puede que los hayan capturado unos ladrones y la pobre está esperando la ayuda de sus héroes. ¿Nosotras? ¿No? Dante, sociable, orgulloso, terco, sin presidencia, directo. ¡Claro! ¿Vive un poco, ¿quieres? No te muevas, ya casi acabo. ¡Au! Hola, ¿hay alguien? ¡En el baño, ya casi salimos! ¿Por qué siempre me voy a tener acompañada? Psss, mujeres. ¿Caballeros? ¿Qué es por sentada nueva, señorita? ¡Qué bien! Sí, sí, para Halloween. ¿Quién es? ¿Qué? Me parezco a ti. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Yo abro. ¿Quién es? ¿Quién es? No es nada malo, es solo que no es mi estilo. Arena, carta tu nombre. ¿Para mí? Tus amigos no sé lo que parecen. Cuídate. No es nada malo, es solo que no es mi estilo. ¿Estás grabando? ¡Un clope! No, no me vien a poner. ¿Por qué siempre me vendrán a poner? No. ¡No me vien! No me vien a... No me vien... No me vien a... No me vien... No, no me vien a... Nada. Es que no me lo hace. ¿Cómo voy a hacer esto? No sé si hay notas hoy. ¿Tú vas a cantar esa? ¡Of course! ¡Hola, Yali! Miguel, parate el Kimi. ¡Ya! Yo no me voy a mover. O sea, como que están... Puede que hayan sido... Eso me explica que... ¿Cómo? ¿Y qué es su forma? Puede que los amigos quedan... ¡Vamos, vamos! No puede ser de nada, es que es mi perfil. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Esto es rodeado de chimpancers! ¡Esto es rodeado de chimpancers!